Como se merece a Daniel Porteras Como se merece la hide –De Ajá Como se merece la pests Enieper Desde estos tres, tenemos que ir a ponerlo La grande sentimiento, con el espíritu del final Ya no busco nada más Siempre lo puedo amar Seguro el mojillo Alvarate Mi princesa y todo mi dolor 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 ¿Cómo se dice? Muévete, nena, muévete, para arriba, para abajo y chupa la tequila Muévete, nena, muévete, para arriba, para abajo y chupa la tequila Muévete, nena, muévete, para arriba, para abajo y chupa la tequila Aunque me pueda honrar, María, María, a mí que más te da Todo no se abre privada, como lo hiciste tú Y te has quedado camada y mi beso, como si fuera tú Y te has quedado camada y mi beso, como si fuera tú Y te has quedado camada y mi beso, como si fuera tú Y te has quedado camada y mi beso, como si fuera tú No puedo creerlo No puedo creerlo Te lo creo Así que olvidalo Que su tachar Ya se acabó Hey, hey, hey Yo No lo sé Qué lindo de ti Pensaba en el mundo No lo he hecho a mí Y quién sabe para Yo lo he hecho ¡Eso! ¡Eso! Donde llores jamás, y con el ojo No te pongas así, que el hogar no te va Vuelve a tu soledad, juntamos de nosotros conmigo ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Vámonos acá! 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 ¡Vámonos acá!